hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les ando mostrando como el clima se torna cerca del volcán de pacaya y como el pacaya sale entre las nubes con todos los gases y todas las avalanchas que se vienen desde el volcán siendo un cráter activo vamos a hacer un paneo para que ustedes observen la fumarola que sale del cráter el cráter central y toda la mixta de nubes que se forma dentro de sus faldas el volcán de pacaya para nosotros representa en cierto punto una alegría pero en cierto punto también un temor dado el caso que en este momento estoy en las faldas donde hay llanuras verdes pero toda esta zona que ven hacia arriba es una zona de riesgo directamente que un flujo de lava venga y destruya este lugar voy a caminar un poco más y les mostraré toda la lava volcánica la cual ha tocado en este lugar pero no directamente del pacaya la lava del pacaya bajo hacia aquella zona directo los árboles la lava que les voy a mostrar en este momento es de el otro volcán el cerro chino el cual ustedes pueden observar justo ahí y se pueden ver los dos volcanes actualmente activo desde el año 1961 y actualmente dormido desde hace unos 500 años atrás donde en esta zona a la cual yo estoy no podemos hacer ningún tipo de plantación podemos tener los caballos para pastar pero no hay ningún tipo de plantación y ahora les mostraré el porqué de esto que sucede acá en este bonito lugar el maravilloso volcán pacaya ahora bien amigos quiero que ustedes observen esto es bastante curioso cómo cambia el terreno de un momento a otro estaba justo en esa zona les comentaba del cerro chino del volcán de pacaya esta lava la cual empiezo a caminar y les estoy mostrando pueden observar ustedes todo el musgo que tiene e incluso algunas plantas de maguey el agave en méxico donde producen tequila lo curioso de esta zona es que no se ven árboles grandes no hay vegetación grande y al venir la época de verano todo queda seco saben por qué la roca volcánica es una roca que se caracteriza como filtración de agua potable se utiliza para limpiar peceras para plantas de tratamiento y fosas sépticas en este caso esta lava tiene ya hace más o menos unos 500 años de ser lava antigua donde pueden ver ustedes el número de rocas grandes y provino del cerro chino el que les estoy enfocando en este momento con mi mano les voy a mostrar toda esa lava bajo así cordillera hasta llegar acá el volcán de pacaya puede hacer una nueva erupción y posiblemente los flujos de lava vengan nuevamente hacia esta zona algunas personas piensan que cuando la lava por ejemplo ya tiene muchos años entonces esta lava o esta tierra va a ser buena el detalle es que si venimos y sacamos una roca y sacamos otra roca lo que sigue habiendo más abajo les voy a mostrar es lava vamos a quitar una más y miren cómo es de abajo miren algunas personas piensan que la lava se va a volver ceniza como esto pero yo aquí meto mi mano y está fuerte está duro porque hay una cantidad de lava inmensa en esta zona la cual para removerla no es nada fácil remover esta roca de acá ustedes no crean que es sólo una capa acá hay una sobre otra sobre otra capa la cual ha estado en este lugar los terrenos que están cerca del volcán se utilizan como pasto para los animales porque crece muy buen pasto rico en minerales y nutrientes pero para plantaciones definitivamente esto no sirve porque es una roca la cual es pesada y no deja que la raíz salga a flote por decirlo así o que la raíz tome su profundidad la cual ella necesita para seguir viviendo y si la raíz no sale al punto que debe salir lo que ocasiona es que se empieza a marchitar y se muere entonces esta lava como les menciono no vino del Pacaya vino del cerro chino en la actualidad se escala el volcán de Pacaya por aquella zona hasta llegar al volcán una zona donde hay muchos minerales y mucha ceniza volcánica la cual misma proviene de lo que es el volcán de Pacaya para mí estar en este lugar cada día es algo diferente, es algo nuevo porque nos podemos dar cuenta como la naturaleza, como la tierra intenta volver a retomar las riendas pero la roca volcánica aún sigue en esta zona y aún sigue fuerte porque vean ustedes los manticos ahora bien para todos es un beneficio este tipo de roca porque se puede vender y se puede utilizar para lo antes mencionado y la vida silvestre hoy en día ha tomado toda esta zona como sus casas ustedes han visto que hay algunas que tienen como pequeñas cuevas entonces las aves hacen incluso sus nidos dentro de pequeñas cavernas los conejos los armadillos e incluso los coyotes viven en este lugar haciendo de ello su habitación, su casa de hogar ellos vienen y se refugian dentro de las cuevas y acá pasan la noche en ocasiones podemos escuchar los aullidos de los coyotes en este lugar también de los gatos de monte los tigríos y entre sí muchos más animales desde este lindo lugar acá en Guatemala Jimer Pineda los saluda y así mismo se pasa a despedir no sin antes decirles que si les gusta el contenido pueden dejar un comentario suscribirse al canal y compartir con sus amigos para que vean lo bonito que tiene nuestra bella Guatemala y será hasta un próximo video desde este maravilloso lugar vamos a ver vamos a ver vamos a ver